Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer el mantenimiento de un Opel Insignia del 2018 Un 1500 gasolina, como veis ya tengo el coche subido, le he subido un poquito la varilla Esto lo tengo suelto para que ahora cuando oscurra el aceite caiga la mayor cantidad posible Aquí tengo el tornillo que lo quitamos con un vaso de 15 Aquí lo tenemos, aquí va en este sitio, está escurriendo y aquí tenemos el filtro de aceite Yo lo quito con este útil, por si alguien no lo tiene o le gusta este o uno parecido Vale, pues una vez que tenemos esto escurriendo, os voy a enseñar lo que yo he comprado Filtro del aceite, bueno esto es la escobilla, pero bueno esto no tiene mayor historia, las bujías, cuatro bujías, vale las cuatro bujías, el filtro del polen, uno bueno tiene todas estas cualidades y la referencia la tenemos aquí y el filtro del aceite, perdón el filtro del aire Bueno, pues vamos a continuar, pues vamos con el filtro del aire, como veis ya le tengo aquí levantado, aquí se ve, hay que quitar todos estos tornillos que van por alrededor de estrella y estas dos partes que encajan aquí, tiramos hacia allí y ya podemos cambiar el filtro del aire Ahora ponemos el nuevo Pues lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el filtro del polen o de habitáculo, aquí lo tenemos y aquí tenemos las instrucciones, nos dice que se tarda alrededor de 30 minutos Bueno, aquí tenéis los pasos, donde va colocado, donde va colocado, los pies del conductor detrás de la guantera, hay que quitar este lateral, este lateral de aquí de los pies, bajar la guantera, quitar esos 3 tornillos, 1, 2, 3, 5 tornillos que vemos aquí, 5 lo pone aquí y con la tapa ahí va, ahí va detrás, vale, o sea que va detrás de la guantera, vamos a quitar los 5 tornillos, las dos tapas laterales y lo vamos a ir viendo, corto y continuamos Bueno, pues nos venimos aquí y como vemos, decíamos que 30, 20 minutos, pues nada, deciros que se tarda un minuto, pues he empezado a desmontarlo y he dicho, bueno, digo, esto es más fácil Bajamos la guantera Soltamos el amortiguador, vale Lo tengo aquí suelto, vale, el amortiguador, que es lo que hace que baje la guantera más despacita, más despacio Esto, que pasa por aquí encima Y este, también Y, aquí lo tenemos, ya lo hemos abierto, un minuto Abrimos la tapa, abrimos la tapa y aquí lo tenemos Así que nada, se tarda muy, muy, muy poquito, no sé por qué las instrucciones vienen así Pero vamos, se tarda de la otra manera muchísimo más Metemos de nuevo Aquí lo tenemos Que lleva posición Esta es la posición Y ya estaría A continuación, vamos a cambiar las bujías Hemos quitado la tapa del cubremotor La tapa y la goma que va por dentro Y ahora tenemos que hacer Bueno, aquí tenemos las bobinas Una, dos, tres y cuatro Lo que tenemos que hacer Para desconectar El cable Tiramos atrás de la pestaña roja Y apretamos aquí Y tiramos hacia afuera Vale Echamos esto hacia afuera Y al apretar aquí Al apretar de aquí Ya lo podemos Quitar Vale Esta quedaría Y ahora con un tornillo de 10 Con un vaso de 10 Quitamos Y podremos sacar la bobina hacia arriba Aquí las tenemos quitadas Como veis tiene esta forma Recta y luego girada Ahí lo veis Que vienen hacia aquí Van de lado La primera vez que lo veo esto A lo mejor es algo Más común en estos coches Pero yo la verdad Que siempre lo he visto recto Bueno, pues aquí ya la tenemos Quitada He quitado esa de ahí Esta de aquí Y nada Con una Con un vaso de 14 Aquí las tenemos De 14, vale Y el tornillo del cárter Que no sé si lo he dicho Es de 15 Pues por último Vamos a hacer el reset De mantenimiento Vamos navegando Con estas flechas Hasta llegar Aquí Vida útil Un 9% Le damos A la derecha Reiniciar ¿Estás seguro De que desea La restauración? Sí Y ya lo tenemos Si quitamos el contacto Y volvemos a arrancar Y vamos otra vez Navegando Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos